Desde que el Banco Central de Bolivia habilitó la posibilidad de que se puedan efectuar operaciones con activos virtuales a través de nuestro sistema financiero. Tres meses que nos permiten realizar una evaluación sobre esta medida que ha tomado el Banco Central de manera coordinada con las autoridades del sistema financiero como es la ASFI y la UIF. Para este efecto, que quisiéramos exponerles algunos elementos, algunas consideraciones que sabemos que son muy importantes en términos de hacer una evaluación sobre la política que se viene implementando en este periodo. Primero que nada, hacer referencia a lo que fue el informe de evaluación mutua del Estado Plurinacional de Bolivia que fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat. Que entre, además de proporcionar información muy relevante sobre lo que es el estado de situación de los activos virtuales en la economía boliviana, hace unas decenas...